Música Querido Gastón, bienvenido. Música Querido Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarla. Es un placer estar con vos. Y lo primero que quiero hacer es apelar un poco a las emociones antes de hablar de fútbol. Y lo primero tiene que ver un poco con el fútbol, pero en realidad no tanto. ¿Qué sentís en este momento cuando ves que la selección uruguaya está jugando la Copa América, por un lado? Y por otro lado vos tenés la posibilidad de reencontrarte en tu país con un montón de cosas a las que querés mucho, desde la geografía, Montevideo, hasta los afectos. Sí, bueno, la verdad que siempre volver a Uruguay para mí es algo muy lindo, aprovechando con la familia, que bueno, que hace mucho tiempo no los veo. Después, bueno, con mis amigos también trato de juntarme mucho, a pesar de la pandemia, que no se puede hacer mucha junta, pero sí, la verdad que estoy disfrutando mucho. Y bueno, y ahora también con Uruguay, con la Copa América, nos juntamos siempre a mirar los partidos y bueno, esperando que le vaya bien, como siempre, a la selección. El verbo extrañarse conjuga mucho, ¿no? Para un jugador de fútbol no importa la edad que tenga. Para vos, ¿cómo ha sido ese proceso? Considerando que empezaste a jugar profesionalmente muy chico, te destacaste en la sub-20, siendo mucho menor de lo que requería la edad mínima. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que te fuiste de nacional al exterior? ¿Has extrañado mucho? ¿Ya lo controlás? ¿Cómo lo vivís ahora en Cagliari? Sí, bueno, fue medio complicado. Al principio tenía 19 o 20 años cuando me fui al PCB. Bueno, me acuerdo que hubo tiempo que estaba solo allá en Holanda, con el frío, otras costumbres, todo distinto. Y hubo momentos que me preguntaba yo mismo qué estaba haciendo acá, pero bueno, con el fútbol y con los partidos y estar metido ahí en el campeonato, como que te ayuda a olvidarte de eso y a concentrarte en lo que estás haciendo, que es jugando al fútbol, que es una pasión desde chiquito. O sea, pero dirías que hoy extrañas menos que en ese momento cuando recién te fuiste? Sí, sí. Ahora como que me acostumbré un poco más y ya como que estoy ya adaptado allá. Pero sí, los primeros años fueron complicados. Pero bueno, cuando vengo a Uruguay siempre aprovecho a visitar a toda la gente que no veo casi nunca. Y bueno, cuando tengo que volver después para allá se hace un poco más complicado. Ahora, si uno viera tu currículum y esto no fuera fútbol, uno diría qué experiencia tiene este muchacho para la edad que tiene, ¿no? ¿Qué te ha permitido a vos, qué te ha dado haber adquirido tanta experiencia en tan poco tiempo? Y no, creo que el fútbol fue todo que me tocó la oportunidad de ir a Holanda desde muy joven, de jugar la Champions League también, que era un sueño para mí desde chiquito, que la veía por tele. Bueno, me tocó la oportunidad de jugar. Y bueno, ahora me tocó cambiar de país, ir a Italia, otras costumbres también, un país muy lindo. Y bueno, trato de disfrutarlo al máximo y de aprovecharlo. Hablando de Italia y de Holanda y pensando en un chico que ve a tele, te ve a vos por la tele, como vos veías a otros por la tele. Y si pudieras explicarle a ese chico, que son muchos en el fondo, ¿cuál es la mayor diferencia de ambiente entre Uruguay, Holanda e Italia, tanto a nivel del país, o sea, de lo que es la liga de cada país, como a nivel de la manera en que reacciona el público? Porque Italia probablemente sea la campeona mundial de la efusividad, ¿no? Esa relación entre la hinchada y los jugadores es histórica. ¿Cómo explicarías eso? Sí, bueno, en Italia me tocó poco jugar con público por esto del virus. Casi todos los partidos son a puerta cerrada. Claro. Pero bueno, sí tendría que comparar entre Holanda y Uruguay. Creo que, bueno, acá en Uruguay se alienta mucho más, se canta más también en el nacional. Bueno, y en Holanda es como que van a ver un espectáculo, como están todos sentados, tranquilos. Cuando se va al córner aplauden, cuando hay un gol gritan gol, pero después están como mirando el espectáculo y es bastante diferente. Y en cuanto a las costumbres, porque tenés razón, que has lidiado con la pandemia, ¿no? Pero los italianos me imagino que son mucho más parecidos a nosotros que los holandeses. No sé cómo ha sido la convivencia ahí en Sardenia, que además es un lugar divino, con la gente, dadas las limitaciones propias del COVID. Sí, sí. Cuando vas en la calle, como es el único club que hay en la isla, son todos hinchas del CAGLI, ahí en Sardenia. Entonces, cuando vas por ahí te lo hacen saber o van con la camiseta o una foto o cualquier cosa. Son muy pasionales, sí. Lástima que, bueno, en la cancha no se pudo disfrutar mucho todavía, pero bueno, esperemos que pueda volver en algún momento, ¿no? Vos cuando llegaste a Italia, ¿sentiste que ser uruguayo era una ventaja, una desventaja, que era indiferente? No, creo que una ventaja, porque por ahí, bueno, pasaron muchísimos uruguayos que dejaron una marca. Así que me recibieron muy bien, como a todos los uruguayos. Y bueno, siempre te están remarcando lo que hicieron los uruguayos anteriores, Francesco, Lí, Fonseca, el Pepe Herrera, Onil, son muchísimos que estuvieron y que dejaron una marca. ¿Qué compañeros en Nacional, en la selección, en el PSB, en el CAGLIARI, han sido importantes para que tú fueras mejor jugador de fútbol y mejor persona? Bueno, creo que hubo mucho referente que me ayudaron mucho. Me acuerdo en los comienzos el chino o el nacional me ayudó mucho. Yo, como jugador, como persona también aprendí mucho. Después, bueno, en la selección, Suárez. Después, cuando llegué al PSB, también me acuerdo que estaba el colombiano Santiago Arias. Que, claro, yo llegaba, no entendía el idioma, otras costumbres, todo. Y bueno, el colombiano me ayudó mucho a adaptarme ahí. Y bueno, me pude adaptar rápido ahí al PSB. Y bueno, creo que sigo aprendiendo todavía de todo. Ahora está Nengola en el CAGLIARI que también te deja mucho aporte. Y bueno, trato de aprovecharlo y de disfrutarlo. El primer contacto con la selección mayor, ¿qué significó para vos en relación a acercarte a algunos ídolos que de repente eran ídolos de la gente, pero seguramente fueran referentes tuyos también? Sí, la verdad, cuando me llamaron, cuando llegué al complejo, tenía unos nervios bárbaros. Me acuerdo clarito, pero cuando enseguida entré ahí al complejo, te hacen sentir como si estuvieras de mucho tiempo con ellos. Son todos muy bien, hay un grupo terrible. Y bueno, eso creo que es el punto fundamental de esta selección, que el grupo unido que hay es increíble. ¿Quién es el compañero más talentoso con el que compartiste un plantel? Porque tené en cuenta que vos estás en la práctica, en la convivencia y la gente solo ve los partidos. ¿Quién era el tipo que vos veías jugar en las prácticas y decías, esto no puede ser? Varios, pero si tengo que elegir uno, me quedo con el chino. El chino recobó. ¿Qué significa, mucho más que un tatuaje y que tus elogios, qué significa Recoba? ¿Qué es lo que te gusta tanto de él? No, desde chico que lo miraba, lo veía. Y bueno, después me tocó subir muy chico, con 17 años, a la Primera Nacional. Y bueno, después me llamó la atención la persona, cómo me trataba, como un amigo, como uno más. Me llamó mucho la atención eso. Y bueno, después lo que hacía en la cancha, cómo le pegaba, todas las cosas que hacía, no las voy a descubrir yo. Creo que ya todos lo saben. Ahora, el haber empezado joven en el fútbol nacional y en la selección, y el haber tenido referentes también afuera de la cancha, pienso en tu viejo, y profesionalmente pienso en Fabián Coito. ¿De qué manera te marcó? Sí, mucho. Siempre en casa, conversando con mi viejo de todas las cosas por mejorar desde chico, comentando los partidos, mirando la tele, muchas cosas. Después, bueno, con Fabián también tenemos una linda relación. Y también me enseñó mucho desde la sub-20. También Álvaro Gutiérrez en Nacional, que también me dirigió en sexta, en tercera, en quinta también. Y bueno, son muchos años que compartimos y que fui sacando todo lo mejor de ellos. Ahora, hoy en día, que debe ser distinto de cuando empezaste, practicar, ¿cómo se compara con jugar? ¿Es igual? ¿Es bastante más aburrido? ¿Se hace? No, me encanta. ¿Qué dirías de eso? Que para cada jugador es distinto. No, yo me quedo con jugar. Practicar es... Sí, está bueno que podés hacer partidos, podés divertirte, pero creo que no es lo mismo que un partido de fútbol contra tu equipo, que querés ganar o ganar. Como que con los compañeros que los ves todos los días, que ya entrenás todos los días y capaz que estás acostumbrado o no sé, pero creo que los partidos es mucho mejor, 10 veces mejor que practicar. O sea, hay una adrenalina que no se puede, aparentemente no se puede reproducir en una práctica, ¿no? Claro, aparte de sabés que está todo el mundo mirándote, toda la gente, salís por la tele, te está viendo tu familia, que en la práctica eso no pasa. ¿Quién es el responsable de que seas tan hincha nacional? Mi viejo, mi viejo de chico que me llevaba a la cancha, íbamos, me compraba la camiseta, veíamos videos todo el día de nacional. Me acuerdo cuando jugaba Rubén Sosa en nacional, tengo todos los videos ahí guardados y siempre estaba mirándolo. Ahora, a los 26 años, ¿no? ¿Qué es nacional para vos? Estamos a fines de junio. ¿Y qué posibilidades hay? Esta es una pregunta muy importante para mucha gente. ¿De qué vuelvas a abrazar esos colores en un futuro cercano o lejano? Bueno, este nacional significa muchísimo en mi vida, desde los 12 años que estoy ahí, que hice todas las inferiores, que me formaron como jugador, como persona, donde también le estoy muy agradecido. Y bueno, la chance siempre va a estar para mí, y la ilusión y las ganas de volver a vestir esa camiseta tan linda siempre van a estar. Así que esperemos volver a encontrarnos con toda la gente, con toda la hinchada, y bueno, sería algo muy lindo para mí. ¿Cómo se hace para controlar la pasión cuando defendés a un club que querés tanto, o a la selección, o sea, a tu país, sin perder el profesionalismo y la calma necesarios para rendir? No, creo que cuando entras a la cancha tratás de hacerlo de la mejor forma, sea en la selección, en nacional, en el PSB, o en el Cagli, al día hora. Tratas de entrar a la cancha y siempre de hacerlo mejor, nunca vas a intentar jugar un poco menos. No, no, ni qué hablar, pero digo, lo que quise decir es el sentimiento de repente es distinto, porque al ser hincha de un equipo, o al representar a tu país, eso de repente te puede dar o nervios adicionales o un sentido de la responsabilidad adicional, ¿no? Sí, sí, creo que, como vas a decir, sí, capaz que hay un poco más de adrenalina, más de nervio por querer hacer las cosas bien, pero creo que eso es algo muy lindo, porque estás haciendo lo que te gusta, que es jugar al fútbol, y más en donde sos hincha, en mi caso nacional o en la selección que está defendiendo a tu país. Creo que es una responsabilidad, pero es algo muy lindo. ¿Qué importancia ha tenido tu familia en general, más allá de tu viejo, para que vos te convirtieras en jugador de fútbol? No, mucho. Siempre, desde chico, bueno, desde los 3, 4 años que empecé a jugar, me llevaban a todas las prácticas, lloviera, hacía frío, siempre estaban ahí, alentándome, jugaba los sábados, jugaba los domingos de mañana, a las 7 se despertaban, iban conmigo a acompañarme, creo que si no fuera por el apoyo que me dieron todos, no podría haber llegado a ser futbolista profesional. ¿Quiere decir que siempre, atrás de una historia de éxito, hay una historia de sacrificios, de solidaridad, y muchas veces de comunión familiar? Sí, la verdad que sí, era lo que yo quería desde chico, y lo que me divertía, que es jugar al fútbol, pero bueno, pero toda mi familia, mi madre, mi hermana, mi viejo, mi abuela también, que siempre me iba a ver a los partidos, fue algo, un apoyo que, si no fuera por eso, no hubiera llegado a ningún lado. ¿Ya te podés definir siendo tan joven? ¿Ya sabés quién sos? ¿O me lo vas a contestar en 25 años, más o menos? No, no, ahora no sabría qué decirte. Me parece muy bien. Recién hablamos de cómo tu familia te ayudó a ser un futbolista profesional exitoso. Lo que me gustaría saber para terminar es cómo tu familia te ayudó a ser una buena persona, una persona educada, una persona a la que el éxito nunca la desubicó, en todo sentido. una buena persona. Bueno, sí, siempre, por más que a mí no me gustara, por ejemplo, no sé, se me viene a hablar en la cabeza a hacer los deberes o que no quería ir, no quería faltar al liceo, quería siempre, bueno, mi madre estaba ahí, atrás mío siempre hace esto, tenés que ir, no podés faltar. Me acuerdo, salía a las dos del liceo y dos y media tenía que estar en la práctica, entonces me iban a buscar al liceo, me dejaban la práctica, después volví a casa a hacer los deberes, a hacer lo que tenga que hacer para lo otro, y bueno, siempre me marcaron el camino como era, en mi casa, las cosas que podía, que no podía hacer, y bueno, creo que estoy muy agradecido a cómo me criaron y cómo me ayudaron a ser una buena persona. Bueno, eso es irreemplazable, y de Paco Casal se habla mucho públicamente, positivamente, no tan positivamente, pero después está el contacto personal de quienes lo conocen, y creo que ese contacto es distinto. ¿Cómo lo definirías vos? Bueno, con Paco, siempre sí, como decís, se habla de muchísimas cosas, pero la verdad que conmigo se portó siempre 10 puntos, siempre me ayudó, bueno, estoy con él desde los 14 años, 13 años, que fue que me agarraron, y me acuerdo, estaba en Manteca Martínez, que iba a ver los partidos de los partidos de formativa, y bueno, y ahí que empecé siempre con él, y bueno, ahora cada vez que lo veo, siempre formada de todo lo que se diga, este conmigo fue siempre espectacular, y bueno, y aparte de buena gente, de buena persona, siempre te deja alguna enseñanza, y algún consejo, y la verdad que me ha ayudado mucho en mi carrera, y me sigue ayudando todavía. Gastón, ha sido un placer, te agradezco mucho, y te deseo la suerte que no necesitas en el resto de tu carrera. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista, gracias. Música 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 Música